Gracias. ¿Qué quieres decir, Gloria? Gracias, abuelita. ¿Qué estás también en un video? ¿Cómo? ¿Qué estás también en un sombras? Sí. Hola, Jun. ¿Quieres este? ¿Quieres poner una foto? No, gracias. ¿No nos faltas video? Hola, Alfred. ¿Qué onda? Hola. Hola. ¿Qué? Este... ¿Qué? 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 Gracias. Hola, David. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?